La niña que yo presenté aquí en el programa, que estaba supuestamente desaparecida y que luego yo puse un estado aquí que ella escribió que estaba muy bien, llegó a su casa, ya no está desaparecida, ya está en el hoyo de Bellavista, ya no está desaparecida, no sé con quién llegó, si llegó acompañada o llegó sola, pero, ¿qué pasó? Ella ya está en Bellavista. Entonces, no porque, nosotros la presentábamos que ella ve aquí, porque estaba desaparecida era, o sea, los familiares dijeron que estaba desaparecida, que estaba desaparecida, pero ya apareció gracias a Dios, eso es lo importante, eso es lo importante que estaba desaparecida supuestamente los familiares, hay de Bellavista, pero ya apareció, sal y sana, gracias a Dios, ya está viejo, ya apareció. Bien, señores, pude escuchar la historia de un joven que fuma vape.